La sección y quien tiene pues un amplio conocimiento sobre este tema y aquí de antemano pues le doy las gracias por su acompañamiento. Entonces ahora para dar inicio a esta charla les mostraré el contenido de la misma. Entonces tenemos unos tópicos importantes a tocar como son las diferencias de la vía aérea con respecto al adulto, las definiciones y la epidemiología de la vía aérea difícil, cómo predecir esa vía difícil y qué hay en la actualidad con respecto al manejo de la misma, cómo administrar oxigenación amnéica, qué usar, sedación, inducción o relajación y qué dispositivos y técnicas tienen evidencia para el manejo de la misma al momento y por último unas conclusiones con respecto a estos temas. Entonces para dar inicio a esta charla pues vamos a hablar de las diferencias anatómicas con respecto al adulto las cuales son más pronunciadas en los pacientes menores de dos años. Primero vamos a tener que estos pacientes presentan un occipucio que es mucho más grande con relación al resto del cuerpo y eso nos va a llevar a que presenten una flexión de la columna cervical que puede causar obstrucción de la vía aérea por lo que se requerirá un adecuado posicionamiento del paciente. El segundo factor es que esta población tiene una laringe más cefálica y anterior que al nacimiento se encuentra entre C3 y C4 y que posteriormente se va a desplazar hacia C5 y C6 alrededor de los 6 años. Esta elevación de la laringe va a llevar a que la visualización de la laringoscopia sea un poco más difícil. En tercer lugar tienen unas fosas nasales mucho más pequeñas, una lengua más prominente que va a ocupar un mayor espacio con respecto a la cavidad oral lo cual pues va a ofrecer una resistencia al flujo durante la ventilación. Además esa lengua va a tener un desplazamiento limitado lo que puede generar dificultades durante la laringoscopia. La cuarta diferencia es que tienen una mucosa más susceptible al edema y su telegido linfoide es más prominente lo que también puede generar obstrucción. Y en quinto lugar tenemos un epiglutis que tiene una forma de omega que limita la visualización de las cuerdas vocales y adicionalmente va a estar fija y va a ser difícil de manipular con la valva del laringoscopio. Pasando ya a las diferencias fisiológicas tenemos que estos pacientes van a tener una baja reserva y un consumo aumentado de oxígeno lo que nos va a llevar a una menor capacidad funcional residual y lo que explica que te presenten una desaturación más rápida en comparación con los adultos. En segunda instancia pues van a tener una mayor proporción de fibras respiratorias tipo 2 en el diafragma lo que los va a hacer más susceptibles a la fatiga. Adicionalmente pues van a tener una vía aérea inmadura que es fácilmente colapsable con una caja que es altamente distensible y un parénquima rígido lo que también los predispone a desarrollar delectasias. Estos pacientes tienen una mayor reactividad de la vía aérea por lo que también tienen mayor incidencia de broncoespasmo y laringosespasmo y por último su recuento de alvéolos es menor al de los adultos igualándose más o menos a los 8 años lo que también va a explicar pues su capacidad pulmonar total. Adicionalmente estos pacientes presentan un tono parasimpático predominante que hace que ante situaciones de estrés como la hipoxia presenten bradicardia y paro cardíaco. Entonces ya terminando con las diferencias con respecto al adulto vamos a pasar a las definiciones las cuales pueden variar según la guía donde la revisemos o la bibliografía que usemos. Entonces según la guía de la ASA del 2022 tenemos que una ventilación difícil con máscara es la imposibilidad para proporcionar ventilación por un sello inadecuado, por fuga o por resistencia al flujo. Una laringoscopia difícil es la imposibilidad para visualizar la glotis a pesar de múltiples intentos. La intubación difícil es la necesidad de varios intentos o la falla de la intubación a pesar de estos múltiples intentos. Y por último la vía aérea difícil es el espectro que puede incluir una ventilación con máscara facial difícil o con un dispositivo supraglótico. Una laringoscopia difícil o una intubación difícil. La epidemiología mundial de estos fenómenos pues es variable pero les traigo los estudios y los registros más reconocidos. El primero es el registro PEDI, un registro multicéntrico creado por la Sociedad de Anestesia Pediátrica y su objetivo pues es caracterizar cuáles son los factores de riesgo de las intubaciones difíciles, cuál es la tasa de éxito de cada técnica y evaluar las complicaciones presentadas. Entonces en su primer reporte publicado en el año 2016 donde se evaluaron 1018 casos en menores de 18 años que tenían intubaciones difíciles, sus resultados fueron una incidencia de intubación difícil del punto 2 al punto 5% y de estos el 80% pues eran vías aéreas difíciles anticipadas. Las técnicas más utilizadas en este estudio fue la laringoscopia directa, la fibrograncoscopia y la videolaringoscopia y sus tasas de éxito fueron respectivamente del 3, 54 y 55%. Denotando una baja tasa de éxito sobre todo con la laringoscopia directa y otro resultado importante es que el 20% de estos pacientes presentaban al menos una complicación, siendo la más frecuente la hipoxemia que se daba en el 9% de los casos y el paro cardíaco se presentaba en el 2% de los casos. Otro hallazgo importante de este estudio fue que sólo al 10% de los casos se les administró oxígeno suplementario durante el intento de intubación, lo cual también pues los va a predisponer a un mayor riesgo de hipoxemia. Dentro de los factores relacionados a una mayor incidencia de complicaciones se encontraron los pacientes que pesaban menos de 10 kilos y adicionalmente se indicó que a mayor número de intentos mayor eran las complicaciones que se presentaban con un OR de 1.5 por cada intento. Además en los casos en los que se realizaba tres intentos de laringoscopia directa, antes de pasar a una técnica indirecta presentaron más complicaciones que en los que se hacía una transición temprana de la técnica. En este segundo estudio que les traigo, que es un análisis secundario del estudio APRICOT que incluyó 261 hospitales de Europa y analizó 31.024 casos de actos anestésicos que eran llevados en pacientes menores de 15 años, se identificó una incidencia de intubación difícil del punto 28%. A su vez pues también se identificó la tasa de intubación en cada rango de edad, siendo más alta en los recién nacidos y en los menores de un año. Y en concordancia con el PI encontró que con el aumento de los intentos aumentaban las complicaciones. Entonces, como primeras conclusiones, podríamos decir que la incidencia de la intubación difícil puede variar según la edad, que la mayoría de las vías aéreas difíciles en pediatría son predichas, que las tasas de éxito con laringoscopia directa son muy bajas, por lo que es una técnica poco útil en el manejo de la vía aérea difícil predicha y estos pacientes presentan complicaciones que están asociadas a un mayor número de intentos, a una transición tardía en la técnica que se usa para la intubación o a los pacientes que pesan menos de 10 kilos. Adicionalmente, pues vamos a tener otros factores que se van a asociar a un mayor riesgo de intubación difícil y estos son los que vamos a mencionar en la siguiente parte, donde vamos a definir cómo predecir una vía aérea difícil. Diferentes estudios, se ha evidenciado que la edad, sobre todo los menores de un año, se asocian a vías aéreas difíciles con uno de 6.7, con una incidencia estimada de 0.6 de vía aérea difícil que va a ir disminuyendo con la edad a 0.1 más o menos en la edad escolar y a 0.05 en los mayores de 8 años. Otro factor importante es el peso, donde se ha visto que los pacientes que pesan menos de 10 kilos tienen una mayor incidencia de vía aérea difícil y otro factor muy importante es el antecedente de la intubación difícil previa con un OR de 8.3. Otros factores por los que también deberíamos indagar son la facilidad con la ventilación mediante máscara facial, qué dispositivos se han utilizado en las intervenciones previas, cuál fue el número de intentos de laringoscopia y cuál fue la vista obtenida y además deberíamos indagar por la clase funcional del paciente, antecedentes de disnea, cianosis, retracciones, diaforesis o síntomas durante la alimentación. Ya pasando a otro pilar importante que es el examen físico, se debería realizar una valoración anatómica que incluya la clasificación malampati, sobre todo en pacientes mayores de 5 años. Y otro factor muy importante son los síndromes congénitos, que los más asociados a intubación difícil son la secuencia de Pierre-Robin, el Trichert-Collins, el síndrome de Goldenheart, las mucopolisacariosis y el síndrome de Down, que por sus características cráneo-faciales se van a considerar vías aéreas difíciles. En esta tabla pues les traigo las características de cada uno, cuáles son las anomalías que presentan, si mejoran o no mejoran cada edad, pero pues el objetivo de esta charla no va a ser revisar cada una de ellas. Además, les traigo este estudio, un estudio de corte histórica, donde se recolectó información desde el 2016 hasta el 2022, de 122 historias clínicas de pacientes pediátricos, que fueron atendidos por el grupo de vía aérea difícil de la Universidad de Antioquia, en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín. Entonces, en este se encontró que el éxito de intubación al primer intento fue superior en los pacientes mayores de 8 años con respecto a los menores de esta edad, con un 87% versus un 62%, y además la presencia de un diagnóstico de un síndrome genético con alguna alteración cráneo-facial se asoció a una mayor dificultad para la intubación en el primer intento. Lastimosamente, en este estudio no se pudo calcular cuál fue la técnica más efectiva del primer intento debido al tamaño de la muestra, pero este estudio nos resalta que uno de los principales factores asociados a vía aérea difícil son la edad y los síndromes craneofaciales. Ya continuando con el examen físico, otros estudios nos han hablado de otros parámetros relacionados a vía aérea difícil. Entonces, el primero fue realizado por Márquez en el 2016 con 446 pacientes que se dividieron en tres grupos por edad, de 0 a 6 meses, de 6 meses a 4 años y de 4 a 12 años, donde la incidencia de la ringoscopia difícil fue de 3.58%, siendo mayor en los menores de los 6 meses, donde podrían incluso alcanzar hasta el 10%. En este estudio se evidenció que para los pacientes del grupo 1 solo la relación de la distancia del plano frontal al mentón con el peso se correlacionaba con la laringoscopia difícil, lo cual nos sugiere que la retrognatia es un factor importante y fiable para la laringoscopia difícil en estos pacientes pequeños. En el grupo 2, tanto la distancia del plano frontal al mentón como la distancia interdiscisiva se asoció con una intubación difícil, mientras que en el grupo 3, solo la relación entre la distancia del plano frontal al mentón con respecto al peso del paciente fue un buen predictor. Además, en este estudio se evidenció que la clasificación Malampati mayor en A2 tuvo un mal rendimiento como un predictor de la vida aérea difícil. En este estudio se concluye que la relación de la distancia del plano frontal al mentón con respecto al peso es el mejor predictor de vida aérea difícil en pediatría. En el estudio de Madaly, ya publicado en el 2018, se incluyeron 199 pacientes desde recién nacidos hasta los 5 años, los cuales eran sometidos a cateterismo cardíaco y en quienes también se quería determinar cuáles eran los factores asociados a una laringoscopia o a una intubación difícil. En este estudio se obtuvo una incidencia de vida aérea difícil del 4% y la distancia del labio inferior al mentón, la distancia tiromentoniano, y un índice de masa corporal bajo tuvieron una alta sensibilidad y especificidad para predecirlas. Todos estos se asociaron a una buena predicción, mientras que también se concluyó que el Malampati no predecía la distancia Cormacligén 3 o 4, y se concluyó que la incidencia de laringoscopia difícil en la cirugía cardíaca era el doble que en los otros procedimientos. Ya en el estudio de APARNA, publicado en el 2020, que se incluyeron 100 pacientes que iban desde los 0 hasta los 28 días, se quiso evaluar nuevamente el rendimiento de la distancia del plano frontal al mentón en relación al peso del paciente como un predictor de intubación difícil. Y como secundario se midieron otros parámetros, entonces se encontró una incidencia de laringoscopia difícil que fue del 9%, una incidencia de intubación difícil del 3%, y mediante las curvas ROC se determinan los puntos de corte óptimos para estos parámetros con esas características operativas que les muestro en la tabla. Y como conclusión, se obtuvo que deberíamos utilizar la combinación de varios de estos parámetros para determinar la dificultad para la intubación. Pero el mejor predictor de intubación difícil fue la relación de la distancia del plano frontal al mentón con respecto al peso, ya que se relaciona a una mandíbula poco desarrollada, a la presencia de retrognatia y a dificultad para la intubación. Entonces, ya teniendo en cuenta todos estos factores y las características anatómicas, pues vamos a poder determinar una vía aérea difícil, y eso nos va a permitir a su vez realizar un plan de manejo para el abordaje de este paciente, que garanticemos que la ayuda va a estar disponible en caso de que sea necesaria específicamente el abordaje quirúrgico de la vía aérea por un otorrinolaringólogo, y también que tengamos disponibles todos los equipos necesarios para el manejo de este paciente. Todo esto con el objetivo de que aumentemos la probabilidad de éxito del primer intento, el cual se procura que siempre sea el mejor. Entonces, ¿qué hay en la actualidad con respecto a este tema? Entonces, varias sociedades de anestesia y de manejo de la vía aérea han creado y recomendado algoritmos para el manejo de las vías aéreas difíciles en pediatrías, y todas estas tienen algo en común, que es limitar el número de intentos, ya que como lo he mencionado, pues el mayor número de intentos se asocia a más complicaciones. Y además, estas sociedades resaltan la importancia de administrar oxígeno durante la intubación. El objetivo de esta charla, pues no es traer a evaluación estas guías, por lo que hablaremos de los factores que nosotros hemos considerado más importantes en el manejo de la vía aérea difíciles en la población pediátrica, donde trate de traerles la mejor bibliografía para convertirla en unas recomendaciones que sean prácticas para ustedes. Entonces, para iniciar, hablemos de los tiempos de amnea e hipoxia, ya que como vimos, la principal complicación de estos pacientes va a ser la hipoxemia, que se va a presentar en el 9% de los pacientes que fueron, digamos así, reportados en el registro pedi. Se reportó un 13% en los casos en el NEAR4KIT y en el 75% de los pacientes del NEAR4NEOS, siendo así también la principal causa de interrupción de los intentos de intubación. Entonces, en este estudio realizaban 50 pacientes que iban desde los 0 hasta los 10 años, se dividieron en los 4 grupos que vemos en la diapositiva, y se midió el tiempo que era necesario para alcanzar una saturación del 90% después de realizar una preoxigenación con la máscara facial. Se tuvo como límite el 90%, porque no sería correctamente ético dejar que un paciente presente saturaciones por debajo de esta. En este estudio se evidenció que el tiempo necesario para alcanzar la saturación del 90% pues se correlacionó con la edad donde a menor edad, menor tiempo de apnea segura, y donde los pacientes de 0 a 6 meses presentaban un tiempo de tan solo 96 segundos y los pacientes de 6 a 10 años presentaban un tiempo de 214 segundos. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, pues vamos a pasar a hablar en sí de la oxigenación amnética. Entonces, la oxigenación amnética nos va a permitir retrasar la aparición de la hipoxemia y esta va a depender de las siguientes condiciones, que es tener una adecuada preoxigenación que nos permita minimizar la presión parcial de nitrógeno y maximizar el gradiente alveolocapilar de oxígeno, que haya un reclutamiento, lo que nos va a llevar a una mínima relación entre la ventilación y perfusión, que haya un flujo continuo de oxígeno, hasta el alveolo, lo que también implica que haya o que no haya obstrucción de la vía aérea superior o inferior y también debe haber apnea para que no entre aire ambiente por esfuerzo respiratorio del paciente y que no nos vaya a disminuir ese gradiente alveolocapilar de oxígeno que ya habíamos tenido. Entonces, en este punto también hay que resaltar que esta técnica se guarda exclusivamente para los pacientes con vía aérea no anticipado, a los cuales ya se les había llevado inducción y por tanto apnea. Mientras los pacientes con una vía aérea predicha, en ellos se procura mantener la ventilación espontánea, que esto sería el estándar de seguridad en ellos, y lo que debíamos hacer es administrar oxígeno suplementario. Ambas técnicas las vamos a poder administrar mediante cánulas nasales convencionales, vías aéreas nasofaringias o incluso tubos orotraqueales modificados en sistemas nasales humidificados y de alto flujo que incluso nos van a permitir administrar hasta 20 litros, hasta 80 litros al minuto y también van a ejercer una presión positiva en la vía aérea. Entonces, para hablar de la oxigenación amnética, les traigo los siguientes estudios. El primero fue publicado en el 2016 con una receta que incluyó 457 pacientes entre los 1 y 17 años en los que se evaluó la oxigenación amnética comparando la laringoscopia directa sola con la laringoscopia directa más oxígeno y ventilación y biolaringoscopia con oxígeno. Y se obtuvieron unos tiempos mayores de amnética segura cuando se administraba oxígeno suplementario. En el segundo estudio, se realizó en 48 pacientes que se dividieron en 4 grupos según la edad y se quiso evaluar el tiempo de amnea hasta llegar a una saturación del 92% cuando se administraba oxígeno por un dispositivo de alto flujo versus la no administración de oxígeno y también se obtuvieron unos tiempos mayores en los pacientes en los que se les administraba oxígeno a alto flujo. Posteriormente, Riva, en el 2018, realiza otro RCT con 60 pacientes que iban de 1 a 6 años y comparó las cánulas nasales de bajo flujo a una dosis de 0.2 litros por kilominuto versus dispositivos de alto flujo con un FIO2 al 30 y un FIO2 al 100. Y pues realmente no hubo diferencias significativas con las cánulas de bajo flujo y las de alto flujo al 100% con unos tiempos de 6.9 minutos y 7.6 minutos. Mientras que en los dispositivos de alto flujo al 30% sí se encontraron unos tiempos más cortos. Por último, en el 2019, pues, se publicó este estudio observacional con 365 pacientes entre los 0 y los 8 años en los que se comparó el uso de una cánula nasal a 5 litros por minuto durante la intubación que era realizada por personal en formación donde se evidenció que los tiempos hasta la saturación del 95 fueron mayores cuando se administraba, pues, también la oxigenación amnética mediante de una cánula nasal a 5 litros por minuto. Entonces, estos estudios han llevado a que los autores sugieran que la oxigenación amnética sea un estándar en la atención de cualquier intubación difícil anticipada o prolongada en niños. Y en caso de la vía aérea anticipada, pues, se deberían implementar estos métodos como oxigenación suplementaria. Ya, ahora vamos a pasar, pues, a otro dilema en el manejo de la vía aérea difícil en pediatría que es cuál técnica anestésica usar. Entonces, este debate ha llegado al punto de que algunos artículos lo comparan como quemar el puente con la anestesia general aboliendo la ventilación o caminar en la cuerda floja con el uso de la sedación que va a variar entre un plano superficial o la profundización que va a llevar, pues, a la apnea. Entonces, en este punto también es importante establecer la diferencia de que, por lo general, pues, los pacientes con vía aérea no predichas ya habrán sido, pues, como inducidos por lo que se van a encontrar bajo anestesia general con una abolición, pues, de la ventilación espontánea. Mientras en los pacientes con la vía aérea, pues, pues, predicha si hay cabida, pues, de este debate. Entonces, en la actualidad, lo más común es que usemos los halogenados o medicamentos intravenosos para dar anestesia general, pero manteniendo la ventilación espontánea. Y esto va a ser seguro, pues, en los pacientes ya que nos va a permitir administrar esas técnicas de oxígeno suplementario que ya habíamos mencionado. Pero algunos anestesiólogos, pues, defienden la sedación ya que esta, pues, nos va a permitir también mantener esa ventilación espontánea, la capacidad también de despertar fácilmente al paciente y esto, pues, lo ponen como una ventaja sobre la anestesia general. Pero, pues, si somos estrictos, también podemos despertar al paciente bajo anestesia general. Y adicionalmente, pues, en este momento contamos con medicamentos como la ketamina que va a disociar el paciente. Y va a mantener ese driving respiratorio al igual, pues, que los halogenados. Entonces, ya para hablar de este tema les traigo dos estudios que también son derivados del PEDI. El primero, pues, nos va a hablar sobre la ventilación controlada con o sin relajación muscular versus la ventilación espontánea. Este fue publicado en el 2019. Analizó 1,289 intubaciones difíciles anticipadas donde la ventilación espontánea se asoció a más complicaciones con un 22% versus un 13% a comparación de los grupos en los que la ventilación era controlada. Y lo más común fue la hipoxemia con un OVR de 3.4, el laryngoespasmo con un OVR de 2.71 y estas complicaciones se asociaron a una mayor presentación de hiperreactividad de la vía aérea, lo cual se cree que se da por una mala topicalización de la vía aérea o por unos planos inadecuados de la sedación. En cuanto a los grupos de bloqueo neuromuscular y no bloqueo neuromuscular, realmente, pues, no hubo diferencias estadísticamente significativas en las complicaciones. En el segundo estudio, que también fue derivado del PEDI, se quiso comparar directamente el uso de sedación y anestesia general y en este se incluyeron 1.839 casos, de los cuales 75 recibieron sedación y 1.774 recibieron anestesia general. Entonces, en ellos, la tasa de éxito en el primer intento, pues, fue del 48.3% en la sedación y el 47.9% en el grupo de anestesia general. El promedio de intentos de intubación para ambos grupos fue de 2 y, sin embargo, el 27% de los casos de sedación tuvieron que convertirse a anestesia general para poder lograr, pues, la intubación. Esto también lo pudo influir que solo el 37% de los pacientes recibieron anestesia tópica, lo que nuevamente resalta la importancia de una adecuada topicalización de la vía aérea. Y, pues, a pesar de que las diferencias no fueron estadísticamente significativas, los pacientes del grupo de sedación presentaron más hipoxemia, más broncoespasmo y más laringoespasmo. Además, pues, el grupo de anestesia general tenía menos riesgo de presentar traumatismo de la vía respiratoria, epistaxis e intubación esofágica. Entonces, teniendo en cuenta esta evidencia, por ahora, pues, la mejor opción sería la anestesia general, ya que se va a asociar sobre todo a menos presentación de complicaciones sin un real aumento de la tasa de éxito. Pero hay que tener en cuenta que, como lo vimos en estos estudios, pues, la topicalización de la vía aérea es un factor muy importante en el éxito de las técnicas con ventilación espontánea. Por ahora, pues, nuestra recomendación es individualizar cada paciente teniendo en cuenta el contexto clínico donde las vías aéreas predichas, el estándar de seguridad es mantener la respiración espontánea. Con respecto a la relajación, pues, no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las complicaciones como ya les había mencionado y esta se debe reservar realmente para los pacientes con una vía aérea difícil no predicha en los cuales los intentos de optimizar, pues, las condiciones no han sido efectivas y utilicemos la relajación como un método para optimizar otras técnicas como la ventilación o la intubación. Y definitivamente el uso de relajación no está recomendado en los pacientes que presenten mucopolisacaridosis, antecedente de radioterapia en cabeza y cuello, masas en las vías respiratorias o compresión externa de la misma por el alto riesgo de colapso que tienen estos pacientes. Ya, pues, ahora vamos a pasar como al tópico más importante de la charla que es el qué dispositivos y técnicas tienen evidencia en esta población y para hablar de eso, pues, primero quería traerles como acolación que uno de los principios de la vía aérea es que prima la oxigenación sobre cualquier otra cosa, por lo que no se nos debe, pues, olvidar que nuestro objetivo es oxigenar al paciente, no intubarlo. Esto lo resalto ya que por momentos, pues, podemos perder ese horizonte y eso nos va a llevar a más complicaciones. Además, quería recordarles que a mayor número de intentos más complicaciones que el paso tardío a una técnica indirecta se ha asociado, pues, como a mayor incidencia de complicaciones y en este análisis realizado por Lee, que es derivado de la base de datos de Nia Corquiz, evidenció que el éxito de intubaciones fue disminuyendo con cada intento y la desaturación y los efectos adversos asociados, pues, a los intentos de intubación iban aumentando con cada uno de los intentos. Y, por último, pues, resaltar que la laringoscopia directa solo tuvo un éxito al primer intento del 3%, por lo que sería buena idea, pues, excluir esta técnica como plan A para el manejo de las vías aéreas difíciles anticipadas. Y ahora sí, pues, pasando, o después de repasar estos aspectos, vamos a hablar inicialmente de la ventilación con máscara facial y, pues, esta es la técnica más utilizada para ventilar al paciente posterior a la inducción y mientras se logra, pues, el efecto de los relajantes musculares. En la población, pues, esta técnica también es altamente usada para realizar la inducción inhalada, por lo que es una técnica definitivamente fundamental en esta población. Este año fue publicado un artículo que tan bien fue derivado del PEI que incluía 5453 pacientes y el 9% de estos presentaron ventilación difícil con la máscara facial. En este estudio se identificaron se identificaron cuáles eran los factores asociados a este desenlace y la utilidad pues de rescate del dispositivo supraglótico y los desenlaces al administrar un bloqueante neuromuscular. Entonces, los factores asociados a este desenlace fue la presencia del síndrome Tricher-Collins y Pierre-Robin el síndrome de Goldenheart los pesos que estaban por encima del percentil 95 y los que estaban por debajo del percentil 5 y otros factores fue la presencia de glosoptosis de una apertura hora limitada y los menores de un año. Entonces, al 34% de estos pacientes se les intentó realizar una técnica de rescate con un dispositivo supraglótico consiguiendo la ventilación en el 71% de los casos de los que habían sido calificados como ventilación difícil y en el 48% de los casos de los que habían sido caracterizados como ventilación imposible y también se administró un bloqueante muscular en el 31% de los casos y de estos el 90% mejoró o no se afectó la ventilación y solo el 10% empeoró. Entonces, teniendo en cuenta estos hallazgos lo que haríamos realizar ante una ventilación difícil con máscara facial es primero pedir ayuda y aumentar el FIDO2 al 100% en segunda instancia optimizar la posición con elevación del mentón o tracción mandibular y en caso de que no funcione acudir a la posición lateral y pues según la edad podríamos usar un rollo debajo de los hombros o la posición neutra y en caso de realizar previsión cricoidea o estar realizándola retírela. En tercer lugar verifique los dispositivos las conexiones y si usted sigue aún dudando pues de sus dispositivos de su máquina de anestesia o ventilador pase al paciente a un dispositivo autoinflable. En cuarto lugar evalúe la profundidad anestésica del paciente póngale una cánula orofaringia o una nasofaringia aumente la profundidad pero y si a pesar de esto definitivamente el paciente no mejora consideren un ladrillo en caso de que se presente trátelo y en algunas bibliografías se recomienda el uso de la relajación en este punto pero por experiencia pues del grupo de vida área difícil de la universidad te recomienda dejar este método de rescate en caso de que las otras medidas no hayan pues funcionado antes de esto por tanto primero descarte la posible presencia de una distensión gástrica que es una de las causas de dificultad para la ventilación en la población pediátrica y si es necesario pues trátela con una sonda nasogástrica por último acuda pues como en última instancia a su plan A de intubación o a su plan B de rescate con un dispositivo supraglótico incluso pues adicionando ahora sí el relajante neuromuscular para optimizar las condiciones en estas digamos así medidas de rescate ahora ya pasando pues a las técnicas de intubación tradicionalmente las técnicas pues más utilizadas para la intubación han sido la laringoscopia directa pero como vimos pues su efectividad de éxito al primer intento su éxito al primer intento digamos lo que solamente ha sido del 3% por lo que las técnicas indirectas han tomado gran importancia en esta población como primeras opciones y entonces dentro de estas tenemos el biorengoscopio el cual con el paso del tiempo pues ha venido evolucionando se han introducido toda esa cantidad de dispositivos para el uso en la población pediátrica y tanto las balbas estándar como hiperanguladas se han usado en esta población pero aquí lo que queríamos preguntarnos era cuál era la utilidad de este dispositivo en la vida aérea difícil pediátrica entonces en uno de los primeros estudios derivados del PEDI se comparó la eficacia del Grayscope con la laringoscopia directa y en esta se incluyeron 1295 pacientes se evaluó la tasa de éxito de cada una de las técnicas donde el éxito inicial fue del 53% versus el 4% y el éxito eventual fue del 82% versus el 21% no hubo un aumento de las complicaciones con las diferentes técnicas pero si hubo un aumento con el mayor número de intentos independiente de la técnica que se usara con un ORD2 adicionalmente pues otro hallazgo fue que los pacientes que pesaban menos de 10 kilos tuvieron tasas de éxito más bajas que los que pesaban más de 10 kilos y algo que debe llamar mucho la atención es que el 77% de los casos de intubación exitosa con laringoscopia directa se reportó como con un paso del tubo a ciegas confirmando pues que la laringoscopia directa no es una buena técnica a menos de que queramos pues poner nuestra suerte a prueba entonces esto va a confirmar que el biolaringoscopio tiene una tasa de éxito mayor que la laringoscopia directa pero otra pregunta que nos debemos hacer es ¿qué valva debemos usar? entonces para dar respuesta a esta pregunta en el 2020 se publicó este otro estudio que también fue derivado del PEDI donde se analizaron 1313 pacientes donde se usaron hojas estándar versus no estándar o hiperanguladas y se evidenció que los pacientes que pesaban menos de 5 kilos las hojas estándar pues tenían una mayor tasa de éxito del 51% versus el 26% en los intentos iniciales y del 81% versus el 58% en los intentos finales entonces se determinó que la hoja estándar pues tenía tres veces más probabilidad de éxito en comparación con la hoja estándar y uno Rd 2.6 en los menores de 5 kilos además pues también confirmó los datos de los estudios anteriores donde cada intento adicional se asociaba con casi el doble de la probabilidad de presentar una complicación entonces teniendo en cuenta esto el video laryngoscopio es una buena técnica como plan A en el manejo de la vida de edad difícil comparación de la laryngoscopia directa y en caso de que el paciente pese menos de 5 kilos se recomienda usar pues una valva estándar ya pasando a las técnicas combinadas en el estudio de PAC en el 2017 que ya previamente les había mencionado se evidenció que la biolaryngoscopia con el Glyscope en comparación con la biolaryngoscopia más fibrobroncoscopia pues tuvo un éxito final del 81% esta técnica combinada en comparación con solo el biolaryngoscopio que fue del 68% y esto puede suceder debido a que a pesar de que los biolaryngoscopios con valvas hiperanguladas nos van a permitir una adecuada visualización glótica pueden presentar dificultad sobre todo pues a la hora de pasar el tubo por la glótis con esta técnica combinada pues el fibrobroncoscopio nos va a servir como una guía dinámica que va a facilitar ese paso del tubo por la tráquea entonces la técnica va a consistir en inicialmente insertar el biolaryngoscopio obtener una adecuada visualización glótica y posteriormente vamos a introducir el fibrobroncoscopio con el tubo montado e incluso pues si no logramos definitivamente una adecuada visualización de la glótis con el biolaryngoscopio lo podemos dejar ahí en la posición para que nos cree un espacio y podamos desplazar los tejidos y así pues facilitar la movilización del fibrobroncoscopio en este artículo llamado 7 técnicas secretas que todo anestesiólogo debería conocer pues nos mencionan que en caso de que no tengamos un fibrobroncoscopio pues vamos a poder usar una sonda nasogástrica dentro del tubo orotraqueal para realizar una intubación nasotraqueal y así pues no tener que manipular el tubo con las pinzas más fácil se manipula la sonda se introduce en la glótis y luego se avanza el tubo pero pues desde la experiencia del asesor de esta charla resulta más práctico realizar esta técnica con un buggy o un prueba que también nos va a permitir pues la oxigenación y el posterior avance del tubo ya retomando pues un fibrobroncoscopio con el bidolaringoscopio pues esta técnica va a tener unas limitaciones que es que se debe tener en cuenta el tamaño del fibrobroncoscopio y los tubos que se pueden usar con el mismo entonces para esto les traigo esta tabla con las diferentes fibrobroncoscopios pediátricos disponibles y los tubos que pueden usar con cada uno de ellos el más pequeño pues va a tener un diámetro de 2.2 milímetros pero este es poco disponible por lo general vamos a contar con los fibros pediátricos con los cuales podemos usar tubos de 4 en adelante lo cual pues sería su primera limitación y como segunda limitación tenemos el requerimiento de dos operadores uno que manipula el buggy del haringoscopio y el fibrobroncoscopio pero pues a pesar de estas limitaciones va a seguir siendo una buena técnica para el abordaje de la vida aérea difícil en pediatría ya en sí la fibrobroncoscopia sola como vimos en el PEI pues tuvo una tasa de éxito del 54% la cual es alta pero va a requerir de una mayor destreza y no va a permitir la ventilación del paciente por sí sola esto ha llevado a que se combine con otros dispositivos que sí permitan la ventilación y además pues faciliten la técnica entonces de ahí surge la técnica combinada de fibrobroncoscopia sobre dispositivo supraglótico la cual en el estudio pues realizado por Burkett y derivado también del PEI se evaluaron 1.603 casos que comparó la intubación con fibro a través de supraglótico con un bidolaringoscopia donde tuvieron pues unas tasas similares de éxito al primer intento del 59% versus el 51% pero sobre todo en los menores de un año se encontró que el dispositivo de fibra óptica sobre el supraglótico tenía una tasa de éxito mayor del 54% versus el 36% donde también las tasas de complicaciones fueron similares en los dos grupos pero la incidencia de hipoxemia fue menor cuando se utilizaba el fibro a través de supraglótico ya que este pues el dispositivo supraglótico nos permitía aliviar la obstrucción optimizar la vista pues del fibro broncoscopio y ventilar al paciente durante todo el intento entonces esto también se asoció a un menor requerimiento de intentos la técnica pues va a consistir en colocar un dispositivo supraglótico de forma exitosa ya sea con el tubo montado o sin él pero en caso de que vaya a utilizar el tubo montado lo que le recomendamos es que insufle un poco el neumotaponador que evita el desplazamiento del tubo y que a la vez pues permita la ventilación sin fuga cuando ya confirmemos que el paciente tiene oxigenación y ventilación vamos a proceder a introducir el fibro broncoscopio ojalá mediante una cople triple a lo que pues nosotros tradicionalmente le hemos llamado les tubo o tubo salomónico que va a permitir conectar el circuito el tubo y va a tener un puerto pues para la entrada del fibro broncoscopio y así poder ventilar al paciente de forma continua en caso de que no contemos con este pues lo que podemos hacer es adaptar un codo del circuito con un guante con un dedo de guante para que funcione como diafragma y nos permita la ventilación sin fuga a través de este pues ya cuando lo aseguremos vamos a avanzar el tubo a través del dispositivo supraglótico evaluando pues la visualización mediante el fibro broncoscopio hasta que logremos pues como el paso del tubo por la tráquea dentro de ese artículo que ya les había mencionado de los 7 secretos también se dice que podemos tener problemas pues como al momento de pasar el tubo ya que si lo introducimos como viene preformado el agujero de morfi va a quedar hacia la derecha y en este caso puede chocar con el ariteno después de ese mismo lado si esto nos pasa lo que podemos hacer es retirar un poco el tubo girarlo 90 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj o pues para evitar este problema desde el inicio podemos introducir el tubo con el bisel hacia la parte de atrás pues cuando nos ubicamos desde la cabecera del paciente lo que va a permitir que el bisel se ubique hacia la parte posterior de la glótis como segunda opción pues para evitar esto lo que también podemos hacer es una manipulación laríngea externa por retirar un poco el fibro broncoscopio que quede justo en el tubo y con los movimientos del fibro evadir la obstrucción acá les traigo pues como es el acopel triple y ya pues se ha evidenciado que esta técnica ha sido muy útil en neonatos y lactantes que también han presentado criterios de ventilación difícil incluso pues hay casos reportados en estos pacientes en los que se introducen estos dispositivos sin requerimiento de anestesia general solo con la topicalización de la vía aérea pero en esta técnica pues hay que tener en cuenta un factor muy importante e incluso que puede ser un limitante es que se debe tener en cuenta el tamaño del tubo que se acopla a cada dispositivo supraglótico entonces les traigo este cuadro donde están los dispositivos supraglóticos más usados en esta técnica los cuales son de segunda generación lo que también puede ser un limitante ya que en todas las instituciones no están disponibles estos dispositivos pero en este artículo se describe el uso de un dispositivo de primera generación para esta técnica donde se usa un tubo 2.5 sin valor a través de una máscara clásica pero en este punto pues también les traigo dos recomendaciones importantes una es que a pesar de que tengamos esta tabla pues siempre debemos confirmar el paso del tubo por el dispositivo supraglótico y del fibro por el tubo antes de que iniciemos ese procedimiento para que evitemos complicaciones o retrasos durante el mismo y adicionalmente en las máscaras laringias muy pequeñas recomendamos pues como el uso de los tubos sin balón ya que el neumotaponador puede que no pase a través del dispositivo supraglótico y otra opción pues que se puede plantear es cortar el neumotaponador y luego reconstruirlo con un angiocatéter y ponerle una valva uniretina que nos va a permitir insuflarlo y que permanezca inflada otro pues punto importante a tener en cuenta en esta técnica es en el momento de retirar el dispositivo supraglótico ya que se puede presentar extubaciones accidentales ya que por lo general los tubos tienen la misma longitud que la máscara laringia lo cual puede eliminar pues su avance entonces lo que se recomienda es empujar el tubo ya sea con una pinza con un dispositivo comercial que traen algunas de las máscaras laringias o pues también lo que podemos hacer es modificar un tubo del mismo diámetro se recortan cada uno de sus extremos y se usa pues como un introductor en cuanto a la evidencia pues el grupo de vida área difícil de la universidad de antioquia del cual hace pues parte del doctor Juan Luis publicó estos dos estudios el primero en el 2018 que es una serie de casos prospectiva con 39 pacientes en los que se evaluó la tasa de éxito de intubación a ciegas a través de una máscara AYEL la cual el éxito fue solo del 23% pero como un hallazgo adicional se observó que la visión glótica era ideal en el 70% de los casos en el segundo estudio publicado en el 2021 se realizó pues un ensayo controlado aleatorizado con 41 anestesiólogos y residentes de anestesia donde se asignaba pues como hacer intubaciones en un simulador pediátrico con un fibrogroncoscopio sin introductor o con una máscara URAGEN como conductor y el resultado fue que la tasa de éxito del primer intento realmente nos mostraba pues una diferencia estadísticamente significativa y había un mayor tiempo para la intubación cuando se usaba pues el dispositivo supraglótico pero pues esta evidencia deberíamos confirmarla en humanos por ahora pues esta técnica combinada tiene un buen rendimiento y es una de las más útiles como plan A en el manejo de la vía aérea difícil anticipada y como rescate en la vía aérea no anticipada con la ventaja que nos va a permitir ventilar al paciente de forma continua mientras se realiza la técnica por último pues vamos a pasar al escenario de no ventilación no oxigenación lo cual pues es una situación catastrófica y realmente en caso de que se presente lo ideal sería tener disponible un otorrinolaringólogo que realiza ya sea una tracheostomía o una broncoscopia rígida como la recomiendan las guías y en caso de que no esté disponible pues definitivamente nosotros como anestesiólogos seríamos los responsables de actuar ante esta crisis pero el problema es que ninguna técnica pues ha demostrado ser superior a las demás entonces los diferentes estudios nos han mostrado que cuando hacemos una técnica invasiva en la región anterior al cuello las tasas de éxito han sido bajas y se han asociado con se han asociado con altas complicaciones como las rutas falsas la perforación de la pared tráqueal posterior y el daño de órganos adyacentes por lo que hasta el momento pues realmente no se comienda ninguna de las técnicas y se ha demostrado que el rendimiento pues de la palpación en la población pediátrica ha sido muy bajo con los valores que les muestro en la diapositiva y se cree pues que la ecografía podría facilitar la identificación de la membrana o de la tráquea pero también hay que tener en cuenta que esto es una técnica que es operador dependiente y que es poco usada por tanto pues vamos a tener una poca familiaridad con esta entonces por tanto en esta técnica de abordajes pues deberíamos realizarla solamente en situaciones emergentes y tendríamos que realizarlas sin un verdadero soporte y con un alto riesgo de complicaciones con esto pues terminamos el contenido de la charla y pasamos a las conclusiones finales donde les quiero resaltar que la población pediática tiene unas características especiales que nos van a ser más susceptibles a las complicaciones como la hipoxemia y el paro y una mayor dificultad en el manejo de la vida que más de dos intentos de intubación o un cambio tardío en la técnica se van a asociado a más complicaciones que el diagnóstico sindrómico la edad el peso la distancia tiromentoniana y la relación del plano frontal al mentón con respecto al peso son los mejores predictores de la vida difícil en pediatría que el uso de oxigenación suplementaria debería adoptarse como un estándar de manejo en la vida aérea difícil predicha al igual que la oxigenación acnéica en la vida aérea no predicha que la topicalización de la vida aérea es fundamental en las técnicas que se realizan con ventilación espontánea que en la vida aérea anticipada se debe procurar mantener la respiración espontánea como un estándar de seguridad mientras que en la vida aérea difícil no predicha se puede acudir a la relajación como una técnica para la optimización de las condiciones en caso de que las medidas anteriores no hayan sido efectivas que se debe tener como principio siempre la oxigenación del paciente independiente de la técnica que se esté usando que se deben implementar técnicas indirectas o combinadas según la disponibilidad de los equipos y la experiencia del anestesiólogo y como bonus que la retrognatia es un buen predictor de la vida aérea difícil que siempre debemos medir los dispositivos antes de usarlos y en caso de no ventilación no oxigenación pues realmente no hay una clara recomendación sobre la técnica que debemos usar y vamos por terminado pues este gran seminario del día de hoy muchas gracias por su atención y en este QR les dejo la bibliografía pues usada para la realización de esta charla listo listo ricardo muchas más gracias por la presentación abrimos un espacio para comentarios preguntas que tengan los participantes el doctor mario samudio tiene levantada la mano bien fue la propia bueno ricardo pues primero pues felicitaciones una buena charla muy buena completa de hecho poco densa pero es porque el tema pues abortaron desde las diferencias anatómicas hasta las habilidades manuales y eso pues es un reto en este en este contexto pediátrico pero pienso que los tips prácticos ahí hay mucha experiencia acumulada de cosas tan sencillas como que parecen sencillas como el retiro de un supragnótico pero que no lo es y cuando uno va a hacer una práctica si no tiene esos tips prácticos se podría haber enfrentado a una falla de la intubación de hecho en las cortes que usted muestra llama mucho la atención que el éxito sea muy bajito sea cercano al 40% y que la laryngoscopia directa en anticipada sea solo del 3% o sea eso nos debe hacer llamar la atención de que realmente estos pacientes que son raros que la incidencia es menor que el adulto si son mucho más difíciles que está supremamente claro pues en las diferentes cortes que usted mostró entonces muy bien por la presentación de acuerdo con los tips prácticos importantísimo resaltar las técnicas de fibroscopia sobre supraglótico que al fin de cuentas van a brindar tanto la visualización como la oxigenación continua siendo pues ahí una muy buena combinación en este escenario que como usted lo mostró tiene una susceptibilidad al amén dos preguntas entonces la primera es bueno listo queda claro que estos pacientes requieren un manejo especial porque a pesar de eso todavía se ven complicaciones en día difícil anticipada en pediatría gracias la primera pregunta hay alguien que tiene abierto el al dair tiene abierto el micrófono la segunda pregunta es bueno listo si usted tuviera la forma de crear un servicio de viaería en pediatría cómo haría para mejorar esos porcentajes de intubación qué estrategias utilizaría para mejorarlas basado pues en lo que aprendió en la charla a futuro ya como anestesiólogo si usted fuera armar un servicio de estos con atención a estos pacientes usted en qué se enfocaría para mejorar la atención y la intubación y el manejo alrededor porque no solo tuvo el manejo de la vía difícil predicha en pediatría listo muchas gracias por los comentarios y pues ya respondiendo a la primera pregunta se siguen presentando complicaciones por las cosas que también mostré en la charla una es que hay una mala topicalización de la vía aérea que eso puede ser un factor muy importante sobre todo en esas vías aéreas predichas en las que queremos conservar la ventilación espontánea pero como vemos si no la topicalizamos bien vamos a tener una mayor reactividad de la vía aérea y más complicaciones sobre todo respiratorias y otro es que todavía no hay un medicamento o un estándar de manejo en cuanto a la técnica anestésica que nos permita mantener esa ventilación espontánea porque tenemos la ketamina los halogenados y últimamente se ha utilizado la exmedetomidina y pues digámoslo así todavía no es como muy claro que debemos usar pero yo creo que uno de los factores más importantes es esa mala praxis en cuanto a la topicalización de la vía aérea y diré que en los estudios mostraban la tasa de topicalización era sólo el 37% entonces yo creo que este es uno de los factores que más debemos reforzar en cuanto a la creación del servicio yo creo que se tiene que hacer énfasis en la valoración preanestésica de forma que pues identificamos cuáles son esos factores que hacen que ese paciente tenga una vía aérea difícil lo otro sería que ojalá pues esos intentos se realicen por la persona que tenga más experiencia en manejo de vida aérea difícil pediátrica y que tengamos disponible esos dispositivos que como ya lo mencioné probablemente por ejemplo el fibro más pequeño no lo tengamos disponible en todos los servicios entonces la inclusión de estos dispositivos pues también nos facilitarían el manejo de estos pacientes en específico a veces pues lo que se presenta es que puede que estos pacientes sean manejados por anestesiólogos que tienen poca experiencia en vía aérea difícil y poca experiencia en pediatría entonces eso también pues lleva a mayor tasa de complicaciones gracias Ricardo yo le complementaría tal vez hay un déficit de conocimiento en este contexto en el mundo eso no es solo en nuestro medio se manifiesta mucho en la elección del primer intento todavía llama mucho la atención que la naringoscopía directa siga siendo un primer intento común cuando cuando el soporte está por supuesto que es el menos eficaz de todas las la menos eficaz de todas las técnicas y muchas veces porque no se siente más cómodo con la técnica normalmente te va supremamente bien pues aquí también pero no vemos que solamente el 3% de éxito depende depende de la corte pero siempre es muy bajito y suele estar inferior a los otros dispositivos excepto por supuesto los pacientes muy 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 pequeñitos si no se tienen los dispositivos pues la naringoscopía recta se podría hacer una opción pero es porque no hay equipos básicamente no por eficacia de las técnicas y creo que la experiencia lo que usted menciona con respecto a las curvas de aprendizaje para volverlo un poco más explícito debe ser adquirida y mantenida en el tiempo como esto no se suele hacer usted no suele hacer intubaciones de fibroscopia sobre su praglótico puede que las aprendiera en la residencia si estuvo pues en la fortuna de tener un posgrado donde se miraran esas técnicas avanzadas como en nuestro servicio pero si usted no las hace a los tres años dos años de graduado el día uno de graduado se va a sentir incómodo en utilizar una técnica alternativa es porque simplemente uno pierde las curvas entonces el reentrenamiento es fundamental pues para mejorar este escenario que ha sido un reto ha sido muy difícil y sigue siendo una preocupación hoy el manejo de Beredicil Peredic en pediatría gracias Ricardo Héctor Héctor levantó la mano siempre a profe hola Ricardo hola Juan Luis no primero y casi que todo para ser muy sucintos es felicitarlos por la presentación Ricardo a mí me parece que en un tema complejo como este creo que los mensajes fueron sólidos a lo largo de toda la charla quedó creo que lo más importante que resultó Mario como la inquietud y sobre todo la sensación de que es un tema difícil de que es un tema en permanente evolución porque digamos que no se ha dicho ni mucho menos la última palabra en esto pero que queda lo más importante que es la inquietud para que la gente deba digamos llegar a la mejor información de manera permanente y ojalá acercarse a una forma de reentrenamiento por lo menos de simulación o todo lo que se pueda hacer con este grupo tan complejo como son los niños y entre más pequeños o con patologías especiales se convierte en un reto y para nuestro grupo desde su inicio siempre fue esto lo más difícil de abordar la vida era difícil predicha en los niños ha sido una de las cosas más complejas de manejar yo creo que quedó eso muy claro Ricardo yo creo que eso hay que enfatizarlo de que es una necesidad llegar a este conocimiento de manera sistemática volver a él no tener sensación de confianza o digamos de suficiencia en el tema porque la cosa es bastante difícil de abordar y se paga muy caro cuando no se tiene digamos un acercamiento sistemático entonces me queda muy caro eso y de nuevo que por eso excelente conferencia muchas gracias la doctora Susana levantó la mano bien feo profe si buenos días para todos y todas Ricardo gracias por tu charla una excelente pues me uno a los comentarios de una excelente revisión del tema yo más que una pregunta quiero hacer un comentario y va muy en la línea de una de las preguntas que te hizo el profe Mario Andrés pediatría la anestesia pediátrica tiene una particularidad y es que no no tradicionalmente hemos creído que hay que tener experiencia en pediatría y es real los desenlaces en cualquier escenario de la anestesia pediátrica son mejores cuando quien lleva a cabo esa anestesia es alguien que tiene experiencia en pediatría una curva de aprendizaje superior pero ojo experiencia educada no es solamente hacer niños por hacer sino hacer niños de una manera educada entonces tradicionalmente decimos es que en niños no se sabe nada en niños si se sabe lo que pasa es que la educación de la anestesia pediátrica pues no es la que usualmente buscamos para actualizar nuestros nuestros conocimientos hoy la literatura también nos dice que especialmente los niños que son 3 a 4 deberían ser llevados a anestesia por aquel anestesiólogo ojalá con su especialización o con un entrenamiento educado superior al resto del equipo asimismo es la vía aérea difícil en los niños entonces esos equipos que se dedican a dar anestesia pediátrica serían los que deberían tener mayor entrenamiento en la vía aérea pediátrica deberían existir esos equipos en los hospitales los que sí tienen experiencia mire que datos tan sencillos como que el laringuespasmo es más común en quien no tiene entrenamiento que quien tiene entrenamiento y que eso se puede ver en hipoxias cerebrales como consecuencia de los niños entonces usted dice los lugares que hagan anestesia pediátrica tendrían que tener un equipo que se dedica a los niños porque el evento de la vía aérea difícil en pediatría es inferior pues es mucho menos frecuente que la vía aérea difícil en el adulto entonces si encima de todo el evento es infrecuente cuando todo el equipo en general va a tener todas las curvas de aprendizaje de todas las curvas de aprendizaje que se requiere entonces se deberían tener equipos para los niños y garantizar un acto anestésico seguro que es lo que los niños no estamos garantizando es imposible tener un entrenamiento en todos los grupos de edad de todo lo que se debería tener por eso uno debería sí segmentar las poblaciones de mayor riesgo gracias por la charla nuevamente yo sí te doy un consejo y es hacer las diapositivas menos cargadas porque el contenido de tu charla es altamente valioso y las diapositivas agotaban un poquitico pero digamos que es algo más de de forma que de fondo una gran revisión de tema muchas gracias doctora por sus comentarios y sus recomendaciones y también primero el comentario de la profe que sí debería realizarse el manejo de estos pacientes por un grupo que tenga experiencia pues en esto ya que se ha demostrado que hay menos complicaciones cuando es así bueno richard yo creo que no hay no sé si alguna otra persona tiene algún otro comentario o inquietud si no podemos dar ya por terminado la actividad nuevamente pues un tema complejo para sintetizar pues en en una como desde el principio lo lograste muy bien y como reconocieron los participantes muchísimas gracias por todo el esfuerzo realizado y por la presentación la actividad la actividad es la actividad que ha la actividad que la actividad la actividad Gracias por ver el video.